Bueno, vamos a hablar ahora de la fe y los argentinos con muestras cada vez más palpables, en este caso en la medalla de la noche. Y desde la medianoche hay ceremonias religiosas allí, en la catedral del Parque Chacabuco. Hasta que llegó la hora, hubo un poco de chamamé y el pedido solidario de Muntajem. Vengo a agradecerle y a pedirle nuevamente. A ver si por el momento que estamos pasando, la Virgen ayuda a todos los políticos para que tomen conciencia de que hay gente que realmente necesita para comer, que no tienen leche los chiquitos, medicamentos los ancianos y tantas otras cosas. Pero bueno, lo principal, que haya salud para todos y que Dios nos bendiga y que la Virgen también. Exactamente a la medianoche, la Virgen de la Medalla Milagrosa tuvo el mejor de los coros, el de sus fieles. Iglesia repleta para el cumpleaños de alguien tan especial que sigue convocando a miles. En tiempos de apatía. Vengo a pedir para mi hijo y agradecer por mi hija. Se la ve muy emocionada. La verdad que sí. ¿La Virgen cumple? Sí, cumple siempre. ¿Cree que mucha gente le hace falta esto de escuchar a la Virgen en un país que está pasando por muchas dificultades? Pasando por un momento muy malo. Pero si no sería por la ayuda que tenemos desde el más allá del señor y de nuestra madre, creo que estaríamos mucho peor. Y si todos tuviéramos mucho más fe, estaría mucho mejor el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.